Perdóname si me olvidé de ti Paseaba con otra mujer Aunque me sirvió de mucho Me di cuenta que te quería más y más No lo volveré a hacer Solo quiero estar siempre contigo Todo el tiempo de mi vida Todo el tiempo de mi vida Y aunque mis pensamientos Se desvanezcan en el aire Estaré pensando en ti Y como siempre No te diré nada Lo que siento Yo por ti Cada cita, cada encuentro Me da la fuerza y esperanza De tenerte en mis brazos Algún día, una vez Y aunque mis pensamientos Se desvanezcan en el aire Pues tenlo por seguro Donde quiera que te encuentres Estaré pensando en ti Para ti Es mi manera Es mi manera De ver las cosas No es que yo quiera Dañar tu amor Tú no conoces Tú no conoces Tú no conoces Mis sentimientos Dices que hablo Y nada más Es que no quieres Que entre en tu vida Es que te quiero A mi manera Tan solo eso Compréndeme Cada momento Que estoy pensando Sé que de ti Me enamoré Aquellas calles Que son testigas De nuestros besos A escondidas Pregúntale ¿Cómo te quiero? Estoy seguro Que ellas no mienten Cada momento Que estoy pensando Sé que de ti Me enamoré Es que te quiero A mi manera Tan solo eso Compréndeme Cada momento Que estoy pensando Sé que de ti Me enamoré Es que te quiero A mi manera Tan solo eso Compréndeme Pregúntale